En la casa de Mario tienen dos grifos, A y B. Si se abre A durante tres minutos y el grifo B durante un minuto, salen en total 50 litros de agua. Ahora, en cambio, al abrir el grifo A durante un minuto y el B durante dos minutos, entonces salen en total 40 litros. Ahora, la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuántos litros de agua por un minuto salen en cada grifo? ¡Ah! ¿Qué significa eso mi asistente? Eso significa lo siguiente. ¿Qué te parece si venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete y lo vamos a hacer de la siguiente manera? Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir X va a ser igual a litros de agua por minuto. ¿De quién? Bueno, del grifo A. Y le vamos a llamar a Y litros de agua por minuto del grifo B. Ahora, ¿y qué te parece mi asistente si empezamos a formar lo que es nuestro sistema? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como dice, en la casa de Mario tienen dos grifos A y B. Si se abre A durante tres minutos, A se está refiriendo en este caso, grifo A a X. Si se abre durante tres minutos, o sea, tres X. Y el grifo B, o sea, el grifo B que es Y, durante un minuto A, o sea, aunque nosotros digamos un minuto, o sea, Y. Aquí se sobreentiende que hay un 1, mi asistente, no hay necesidad de ponerlo. Bueno, entonces, ¿qué más dice? Salen en total, o sea, que le vamos a sumar, ¿cuánto? Y esto tiene que ser igual, 50 litros de agua, 50 litros. Ahí lo tenemos. Ahora, de esa forma hemos formado lo que es la ecuación 1, mi asistente. ¿Qué te parece si se lo agregamos aquí, el 1? Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y la ecuación 2 lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sigamos leyendo. En cambio, al abrir el grifo A, bueno, se está refiriendo a X durante un minuto. Solamente vamos a poner X, porque aquí se sobreentiende que hay un 1, mi asistente. Y el B durante, bueno, cuando dice Y el B se está refiriendo al grifo B que es Y. Durante 2 minutos, o sea, 2Y. Entonces, sale en total, o sea, que le vamos a sumar, y eso tiene que ser igual a cuánto? A 40 litros. Aquí formamos lo que es la segunda ecuación, y este sería nuestro sistema. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a dividir aquí la pizarra, chico, para no confundirlo. Vamos a copiar la primera ecuación, que es 3X más Y igual a 50. Solamente vamos a poner 50, mi asistente. En la siguiente ecuación, que es X más 2Y igual a 40. Luego, nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Aquí se sobretiene que hay un 1, lo vamos a poner aquí arriba, y este 3 lo ponemos aquí abajo. Ahora, para poder eliminar X y encontrar a Y primero, bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como X es positivo tanto en la segunda ecuación como en la primera ecuación, Entonces, a pura ley de la gallina, mi asistente, tiene que ir un signo menos, ya sea arriba o abajo. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí arriba? Entonces, decimos, menos 1 por 3X es menos 3X, menos 1 por Y es menos Y igual, y menos 1 por 50 es menos 50. Ahora, luego decimos, 3 por X es 3X, 3 por 2 es más 6Y igual, y 3 por 40 sería 120. Ahora, luego decimos, menos 3X más 3X se hace 0, por esa razón eliminamos, mi asistente, o cancelamos, como ustedes quieran decirlo, chicos y chicas. Ahora, luego decimos, menos 1Y más 6Y, eso va a ser igual a 5Y. Igual, ¿y cuánto es menos 50 más 120, mi asistente? Eso me va a dar 70. Ahora, el 5 está multiplicando la Y, va a pasar a dividir, por esta razón decimos que Y va a ser igual a 70 entre 5, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 14. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues, si ustedes observan, chicos, encontramos ya lo que es Y, que es Y, litros de agua por minuto del grifo B. Ah, o sea, ¿de qué? ¿Cuánto sería? Sería 14 litros de agua por minuto que salen en el grifo B. A eso se refieren, asistente. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar en el caso X, ¿cómo? Sustituyendo Y en cualquiera de las dos ecuaciones dadas en el sistema. ¿Qué te parece si lo hacemos en la segunda ecuación? ¿La volvemos a copiar, asistente? Y no vamos a poner litros, sino que solamente 40. Entonces decimos X más 2, y en vez de Y vamos a poner 14, igual a 40. Ahora, luego decimos X más 2 por 14, y eso va a ser igual a 28. Despejamos X, este está positivo, pasa con signo cambiado, entonces me va a quedar 40 menos 28. ¿Y esto a qué va a ser igual? Veamos, mi asistente. Ah, 40 menos 28, ese va a ser igual a 12. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros, entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, la respuesta lo vamos a poner de la siguiente manera. Dijimos que X sería en este caso, aquí lo tenemos, o sea, decimos X va a ser igual a 12 litros por minuto. No hay que perder de vista de qué dice litros por minuto del grifo A. Ahí lo tenemos. Ahora, mientras que en este caso, Y va a ser igual a cuánto? Veamos, aquí lo tenemos, 14 litros por minuto, y eso se da del grifo B. ¿Qué te parece si le agregamos esa palabra, mi asistente? Bueno, en X dijimos 12 litros de agua por minuto, o sea, 12 litros por minuto del grifo A. Ahora, y en Y, que sería, aquí lo tenemos, 14 litros de agua por minuto, ahí lo tenemos, del grifo B. Y de esta forma, pues, nosotros estamos complaciendo a todos nuestros fieles suscriptores. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.